Ahí está. ¡Ay, qué bueno que está esto! Me voy a tomar una cervecita solo acá en la playa. Qué bueno que no vino nadie. Qué bueno que está esto, acá en las grutas, tomando una cervecita sola. Y acá, mirá, estoy yo con la playa. Ah, sí. Cuando era verano. ¡Hay calorito! ¡Hola! Uy, no, yo quería tomar una cerveza sola. Me voy a esconder por acá. ¡Hola! Uy, se me parece que me vio. Hola, ¿qué haces? ¿Qué calor, qué haces? Sabes que quiero que veamos a Alicia después porque... ¡Oh, Alicia! Como pasaron las cartas... Mirá. ...en mi casa... Bueno. ...que lo voy a ir a la Pokémon. ¿Y qué hago con la obra del teatro? Eh... ¿No la termino? Sí, terminé. Bueno, pero no me estás prestando atención. ¿Y qué hago entonces con esto? ¿La sigo o me vas al puntaje o no? Sí. Bueno, no mire las fotos que pasan en la computadora. Ya las viste todas. No me acuerdo por qué parte iba. De la película esta. Eh... Después iba Kitty. Ah, pará. Se iba el abuelo. ¡Ay, qué calor que hace acá! Yo quiero tomarme un juguito. Pero yo vine a tomarme una cerveza acá solo. ¡Buscame un juguito! ¡Buscame un juguito! ¡Buscame un juguito! ¡Buscame un juguito! Y ahora vine a Kitty. ¿La chiquitita? ¿El bebé? ¿El bebé? ¿El bebé? Y después... ¿La mamá? Sí. ¡Hola! ¡Hola, nina! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué sed que tengo? Estaría para tomarse un juguito, ¿no? Bueno, acá vine. Queda re lejos para comprar. Eh... Pero yo traje un jugo y ahora son dos. ¡No puede ser! ¡Me lo está metiendo de gusto! ¡Ahora vengo! Y va a buscar el jugo. ¿Y quién venía ahora? ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Hola, nina! Te estaba buscando por todos lados. ¡Qué calor que hace! Nos traje la cantimplora con el jugo. ¿Ustedes no tienen un juguito para acá? No, pero ahora el abuelo va a traer. Ahí va. ¡Bueno! ¡Nos caminos más! ¡Nos caminos más! ¡Estoy re cansado! ¡Ahí traje los jugos! ¡Pero! ¡Y ahora se lo diré! ¡Claro que me vino a tomar una salida de sacasolos! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¡Me lo está haciendo de gusto! ¿La aplaudimos? ¡Salí, Chloe! ¡Pero aplaudí! ¡Están actuando! ¡Está vos! ¡Salí! ¡Salí, Chloe! ¡Salí! ¡Ahora hacemos otro teatro! ¿Con cuál? Con Kitty y con la abuela. ¿Con Kitty y con la abuela sola? ¡Ese estuvo de graciosa! ¡Venamos! Vení, Chloe, vení, 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 vení. Vení, ahí está. Ella también quiere actuar, miren. ¡Chloe! Se mira a la sombra, miren. ¡Vení! ¡Ay, Chloe! Bueno, eh, pensamos otro. ¿Qué puntaje me pone? ¿Qué puntaje me pone? Un... ¿Qué es eso? Un 10. ¿Pero qué puntaje es? ¡Salí, Chloe! Un 10. ¿Te estás comiendo el abuelito? ¿La Chloe? La abuelita. Mirá, mirá. ¡No! ¡No!